¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento de Navidad. ¡Heif en el país de los juguetes! ¡Vaya! Estas lonchas de jamón se me están subiendo a la cabeza. ¡Me siento rarísimo! ¡Papá! ¿Quieres hacer un muñeco de nieve? ¡Por supuesto! Y después bailaremos y les daremos zapatos a los huérfanos. ¡La magia de elfo embotellada ha funcionado! ¡Papá siente el espíritu de la Navidad! ¡Yupi! Hablando de cosas que elevan el espíritu, ¿por qué mi cena huele a aguardiente? No me encuentro bien. Creo que voy a poner unas luces de vómitos de jamón. Misión Claus e Hijo, tercera parte. Para conseguir el sofá de galleta de los Simpsons hay que recoger 100 guadañas festivas y hacer que el abuelo tenga esperanza por las fiestas. Vamos a mandar al abuelo a que tenga esperanza por las fiestas. 4 horas. Mientras tanto recogerán guadañas festivas la familia Simpsons, Meek, Moe y Milhouse. ¡Qué bonito está siendo el evento de Navidad en este primer acto! Recozo esas guadañas festivas. Las primeras de esta tacada. En la misión tercera. Y vuelvo a mandar otra vez a estos 8 personajes. 4 horas. 5 guadañas cada uno. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorail, y juego con Maggi al escondite en la fábrica de Play-Doh. ¡Yuhuu! ¡Objetivo cumplido! Voy a jugar al escondite con Maggi en la fábrica. Maggi, Maggi, ¿dónde está Maggi? ¡Ja, ja! ¿Sabes que te encontraré? ¡Ahí está Maggi! ¡Ahí está Maggi! Sigo avanzando en esta tercera misión. ¡40 guadañas nos quedan más! Más para la colección. Y faltan 4 horas para recibir ese sofá de galleta de los Simpsons. ¿Qué es lo que tendrá esa decoración? Pues pronto lo sabremos. Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorail, y juego con Maggi al escondite en la fábrica de Play-Doh. Bueno, sigo completando tablones de proyecto de la estación para recoger planos y rosquillas. Vamos allá con las últimas guadañas de esta misión. ¡Ja, ja, ja! Ahí salen los personajes de la casa de los Simpsons, artículo desbloqueado. Y como este sillón de galleta de los Simpsons pertenece a ellos, lo voy a colocar en su jardín. Misión completa, Klaus e hijo 3. Por lo que veo, este sillón viene con una misión. El sofá de galleta de los Simpsons. Toca el sofá de galleta de los Simpsons y tendrás una sorpresa. Bueno, en principio, aquí no lo puedo tocar bien. Lo que haré será remodelar el coche, la bicicleta y el sofá. Lo primero que haré será retirar este cochecito rojo. A ver si así, este sillón, lo puedo mover hacia adelante. No, no me gusta dónde ha quedado. Voy a quitar la bicicleta. La llevaré atrás del jardín. Pero me gusta que se vea un pelín esa bici. Vale. Y ahora ya este sillón lo puedo colocar junto a la chimenea externa. Ahí viene. Y ahora pone que hay que tocar el sillón a ver qué ocurre. Uy, 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 uy. Misión completa. Sofá de galleta de los Simpsons. Y los Simpsons antiguos acaban de aparecer. Tanto Homer, Mars, Bar, Lise y Magui. Sentaditos en ese sofá rosa. Están espectacular esta decoración. Ya ves, quedan un montón de cosas por hacer en este evento. Y lo irás viendo en próximos capítulos. ¡Oh, de momento! Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield Tapet Out. ¡Hasta luego!